¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, estamos acá en el servidor de Hyperion avanzando poco a poco. Ya hemos visto dos eventos de experiencia que serían de 100, de nivel 10 a nivel 101, que puedes seleccionar hasta 7 personajes. Y el otro evento de proteger, ese de los 1000 monstruos, que puedes entrar hasta 3 veces por semana, ¿no? Durante lo que dure ese evento que es hasta el 12 de diciembre, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, con eso también podremos avanzar bastante. Ahora, ¿qué personajes voy a elegir yo? Acá voy a seleccionar algunos personajes por algo que voy a ir explicando durante el video. Y creo que también podría servir para otros server con total tranquilidad. Tal vez, pues bueno, si son personas que ya tienen más personajes más avanzados, más legión, pues esto no aplicaría, ¿no? Es más para los que están empezando y más que nada acá en el servidor de Hyperion. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos para subir 7 personajes a nivel 101, ¿no? Los personajes que yo voy a priorizar, teniendo en cuenta que acá, por lo menos en los servidores de Reboot, no tenemos mucho acceso a bonus de experiencia, como serían los servers normales. Como serían el Frenzy, el Firestarter Ring. Acá, pues, muchos mapas no se encuentran con Burning en level alto, porque la gente lo suele usar bastante y casi nunca tienen Burning. Bueno, entonces vamos a priorizar bastante lo que son bonus de experiencia, ¿no? Por lo cual, nuestros 3 primeros personajes serían en este orden, de hecho. Vamos a buscar. Ok. Primero sería el Evan. Por su Lean Skill. Por la Lean Skill en level 2. Que da, si no me equivoco... Bueno, aumenta duración de runa, ¿no? No me acuerdo, creo que da un 50% más de duración de runa. No lo recuerdo muy bien. Pero bueno, esa sería nuestra primera Lean Skill, ¿no? El segundo personaje sería el Aran. Vamos a poner el Aran. También por su Lean, que en level 2 ya nos aumenta el bonus del combo. El combo experiencia. No me acuerdo por qué porcentaje tampoco. No lo tengo a la mano ese dato. Y el otro personaje sería el Mercedes. Que es un personaje que yo, en los servidores normales, no suelo recomendar su Lean Skill, porque es un porcentaje muy pequeño. Creo que en level 2 es un 20% o un 15% de experiencia. Y la verdad no renta tanto en los servidores normales porque tenemos muchos bonus de experiencia que son más relevantes, ¿no? Pero acá tenemos que rascar experiencia donde se pueda. Así que vamos a ponerle el Mercedes también. Para tener su Lean, en level 2, ¿no? Sería un porcentaje de experiencia. Otro personaje que nos daría experiencia también sería el 0 en la legión. Pero lo vamos a dejar de lado todavía por ahora, ¿no? Serían nuestros tres primeros personajes. Ahora, ¿qué más vamos a priorizar? El Critical Rate con el Pantom. El Pantom también por su... Pantom... Por su Lean en level 2. Que nos da Critical Rate. Es otra estadística que acá en los servidores de Reboot nos va a costar un poco conseguir. Así que vamos a priorizarla también. Así que se ve un poco más ordenado. Ya está. Listo. Sería el Pantom. Nos quedaría todavía tres personajes más por subir. Ahora vamos a ver lo que es daño. Illion podría ser. Cadena también. Pero voy a priorizar daño que sea más sólido. El Hojun. El Hojun no se puede dejar pasar. Para entrenar esto nos va a aumentar bastante daño. Hojun por su Lean en level 2. Que es si no me equivoco 14% de... Bueno, vamos a ponerle este porcentaje de damage. Es a monstruos que tienen con... A monstruos que tienen el 100% de HP. Pero bueno. Solamente para que se entienda, ¿no? Sería el Hojun. Nos queda dos Lean skill más. Tres, cuatro. Sí. Dos Lean skill más. Y creo que las que más nos pueden aportar en este caso serían los personajes de la Kagna. Por su 10% de damage. Kagna también para buscar la Lean level 2. Por el porcentaje de damage. Y lo otro sería... El... El Demon Avenger. Vamos a ver. Debe estar por acá. El Shenon también podría ser una opción, pero... Digamos, vamos a priorizar lo que es el Demon Avenger. Demon Avenger. Lean 2 por porcentaje de damage. Esto sería lo que yo voy a priorizar. Por lo menos en mi caso. Ustedes lo pueden adaptar a sus necesidades. Y si ya tienen alguno de estos jobs subidos. Podrían optar de repente por la Lara. Por el Angelic. Por el Angelic que es situacional. Pero también podría servir. El Kinesis. También es una buena... Muy buena Lean skill. Y... Pues otro podría ser el Shenon. Y otro personaje más que hay por ahí. Pero no voy a mencionarlos todos en este video, ¿no? Pero podrían priorizar, digamos, en ese orden. Ir avanzando. Bueno. Vamos a subir hasta nivel 101 con el evento de 100. Para no batallar a subir hasta 120 porque va a tomar tiempo. O sea, a pesar de que sea sencillo, va a tomar su tiempito. Lo voy a hacer solamente con el evento de... Que da 3 entradas, ¿no? La primera semana voy a subir esto de acá. Bueno, la semana que viene. Estos 3 de acá. La otra semana voy a subir estos 3 de acá. Y la última semana... Bueno, esta semana todavía ya he... Ya he subido uno. Ya he subido la Kagna. Por lo cual voy a tener todos completos, ¿no? No voy a tener problemas con... Con estos. Y bueno. Creo que ese más o menos sería mi plan. Y si por ahí me falta alguno subir. Pues bueno. Le vamos a saco unas cuantas entradas. Y también ya lo completaríamos, ¿no? Tal vez algunos lo vean como un desperdicio de... En cuanto al evento de... De los 1000 monstruos. Porque podría usarlo todos en el main. Y así subirlo más rápido de nivel. Y también podría incluso guardarme las entradas. Darle duro. Y después subirlo hasta nivel 210, 220. Pero yo siento que no es lo más apropiado. Necesitamos link skills. Necesitamos llegar a... A vocear también para ir obteniendo recursos. Y así este mejorar nuestro... Potenciar nuestro personaje. Y tenemos bastante tiempo todavía para... Para lo que es aprovechar el evento del burning, ¿no? Tenemos hasta el 6 de... De febrero. Es que tenemos bastante tiempo. Así que tranquilamente vamos a ir a nivel 260. Vamos a hacerlo con un poquito de tranquilidad. Aprovechando los eventos. Mejorando equipos. Y así, ¿no? Bueno. Eso es lo que les quería contar por ahora. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Recuerden que cualquier cosita... Estamos en el grupo de Whatsapp. Y pues... Otro tipo de información. Por ahí hay un grupo de Discord. Y cosas así, ¿no? Todo en la descripción. Y en el primer comentario. Nos vemos. Bye, bye. No.